Gracias por ver el video. Miguel Silvestre, el papá de la elección. Aparecen las vicepresidentas, secretaria de ellos, las válidas y el válido. Ahí detrás está el válido. Que quieren insuflar nuevos vientos, pero con la estructura que hay. La nueva vicepresidenta y secretaria con arropando al niño, que representa el reglamento de Junta de Entrafallera. Que no hay nadie que le dé de comer, con lo cual el niño no sale. Está ahí paradito. La fallera mayor, fotografías y todo, indicando la crítica de que si acude la fallera mayor es un acto fallero y si no acude la fallera mayor no es acto fallero. Todos los miembros de Junta en el aspecto de lo que son delegados de sector ya con antigüedad, que se creen que son el presidente en la sombra y en su falla o incluso en Junta. Esperando que lleguen los nuevos para que le hagan el trabajo hasta que entran y se dan cuenta de que yo soy y no tengo que moverme. Se creen que son los representantes absolutos de la fiesta. Que nada más que están con el móvil acechando para mandar lo que es la noticia, ser el primero, yo soy el que dé la noticia, yo soy el que tengo la medallita. Lo haga bien o lo haga mal, se equivoque o acierte. Acá para el protagonismo. Y todo el tema de lo que representa la familia fallera. Vale, ¿y el autor se llama? Miguel Silvestre Llamas. Muy bien, perfecto. Así, ¿por qué se llama la pasta?